No, empezando como buen deck de mago oscuro Bien pinche brickeado, güey Es que siento que voy a jugar con vatos Que si van con un deck acá De un güey que viene de TSG Y ya sabe que pedo, me va a coger Tú dale, te falta barrio y cartas con los magos oscuros Además acabas de empezar Ese güey ya está roto con sus cartas Sí, güey, sí, ya no le sé a las pinches cartas nuevas, güey Hijo de perra Pero, güey, es nivel 8 Sacrifica, puto ¿Cómo que por tus huevos? Sí, esta no es la temporada 1 ¿Ahora qué chingados hace este vato? Carnal, ya me metiste toda la riata ¿Qué más quieres? ¡Ah! ¡Claro! ¿Esto va a ser Master Dude? ¡Mijo, ya coja! ¡Al chile, güey! No, pues está bien, güey Al cabo yo ni quería ganar El vato ¡Ah, chinga! ¡Hay bots en Master Dude! ¡Ciali!